Llegando a la capilla de piedra Llegando a Mucuchille, ahí enfrente tenemos el hotel El Castillo, un lugar excepcional para pasar un fin de semana, El Castillo de San Ignacio. En los conquistadores y ahí es donde vamos a comprar la bebida espirituosa. Y aquí el mejor restaurante El Páramo, en el Hotel Carillon, atendido por su propio dueño y aquí está el Hotel Carillon, que también es un excelente lugar para quedarse. Comprando chorizo cochino ahumado para la chuchu guasa, que en realidad descubrimos hoy que no se llama chuchu guasa, se llama desguasa chucha. Mira, gracias, gracias de verdad por todo, son muy amables. ¿Cuál es tu nombre? María. Roberto. Raquel. Luke. 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 No tiene nombre, Maduro le quitó el nombre, Maduro le quitó el nombre, Maduro la expropió. No, no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Dónde estamos? En el pico del águila. ¿Dónde está el águila? Allá. Hola. Hola. Les pones. En el lugar deoni. Y aquí, el cóndor, que no es un collao, pero es un cóndor. Namaste. Estamos en el collao del cóndor, que no es un collao, pero tenemos al cóndor. Gladys se escondió, definitivamente no quiere salir, y estamos aquí con el Topo Gillo y Elvia, que es la que está preparando los pinchos, que ustedes van a ver ahí, miren los pinchos. Y ahí apareció Gladys, tengo Gladys, Gladys, Gladys. Me hace risita Gladys. Salió Gladys. ¿Estamos? 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 Refugio turístico Mifafí. Ya son muchos los años viniendo a este hermoso lugar. El restaurante de Refugio Turístico Mifafí. Nos está recibiendo Maxito. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos en la cocina? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Qué tenemos de bueno hoy? Tenemos pelitos, tenemos cartas de la cocina. ¿Dónde estamos? Apartadero. ¿Tu nombre? Y a qué te dedicas? ¿Con quién trabajas? En el Refugio Turístico Mifafí. Ajá. ¿Y dónde estamos ahora? En la terraza de Mifafí. En la terraza de Mifafí. ¿Y qué tenemos para cenar? Pizza hamburguesa y sopa. Sopa. Sopita. 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 ¿Qué temperatura tenemos en este momento? Temperatura. Estamos más o menos 6, 8 grados. C crossed pelos. Sí,六, ochi. Compre. Empezamos a 당ar. Constante. No Buenas tardes, erlebamos, Empezamos a Pronomen. TBRCCAMO. Histró detail ¡Suscríbete al canal! El Vahó desayunando, presas El Vahó, presas con crema, la empanada horneada, punto de venta y aquí están los pastelitos andinos, pasteles El Vahó, excelente servicio, magnífica calidad. Y bueno, aquí están las fresas con crema, dulce. ¿Y en cuántos grados salimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!